Hola, buenos días a todas. Aquí Galia saludándolas. Esta vez les vengo a platicar de un intercambio que hice con mi amiga Mónica. Ella vive aquí en Bélgica igual que yo. Y de cuando en cuando nos ponemos de acuerdo y hacemos intercambios. A veces es flipbooks, a veces libretas alteradas. Y esta vez quedamos en hacernos unas Pokerletters. Entonces esto fue lo que yo le hice. Casi siempre ella viene a mi casa y aquí intercambiamos. Solamente creo que una o dos veces yo fui a donde ella vive. Y ahí nos entregamos nuestras cosas. Pero ahora ella no viene acá a mi casa. Sino que nos vamos a ver en un punto intermedio, en una tienda. Y ahí yo voy de compras y ella quizá también. Y entonces yo le entrego lo que le hice. Y ella me entrega lo que ella ha hecho. Que seguro es bien bonito porque yo tengo gran colección de todo lo que ella me ha regalado. Y súper bonito, súper bonito. Entonces esto es lo que yo le preparé. No es mucho, solamente es como quedamos en una Pokerletters. Y pues bueno, Liam le hizo un corazoncito de origami. Está súper bonito. Yo intenté probar porque no tengo la máquina que... ¿Cómo le llaman? Fuse, creo. Yo no la tengo. Entonces lo que hice fue con un encendedor. Para quemar las orillas. Y así fue que... Pude hacer esta shaker. Pues es una tag. Esta la voy a usar para ponerla aquí en la bolsita. Cuando la cierre. También le hice una florecita. Y pues bueno... Perdón. Recorté los pétalos. Y junté con una brad. Y la puse sobre un popote. Y atrás solamente le escribí algo a Mónica para sujetarlo todo. Y para que esté aquí bien pegadito. A ella le gustan el rosa y las rosas. Entonces las flores en general. Entonces pensé, esto es perfecto para Mónica. Igual la bolsita donde lo voy a guardar es rosa con rosas. Y yo sé que a ella le va a gustar mucho. Y pues bueno, esta es la Poker Letter que le hice. No la hice rosa. La hice amarilla con rosa. Pero a mí me gusta mucho cómo quedó. Usé papeles. Un papel en general. Y recorté en cuadros. Esto, franja. Y esta franja es del mismo papel. Solo estos tres aquí utilicé diferentes. Bueno, este y este es el mismo. Y pues bueno, se los muestro. Es unas florecitas estampadas. Y ya nada más le puse un banner. Y una sticker dorada. Acá le pinté una maderita en color, con color dorado. La pinté con color dorado. Y le puse una sticker dorada y unas florecitas. Y solo estampé esto. Que dice, gracias por tu amistad. Esta son unos recortes. Son unas jarritas con florecitas. Es como Mónica y yo. Mónica es la jarrita rosa. Y yo soy la azul. Y bueno, a mí me pareció muy bonito. Yo creo que Mónica también le va a gustar. Y ya nada más escribí amigas. Y le puse un corazoncito. Y bueno, es el papel amarillo con corazones. Es este papel vellum. Y la cartulina de abajo solo la embosé. Para que tuviera un poco de textura. Luego acá escribí su nombre. Y no le puse tanto. Porque el papelito en sí es muy bonito. Entonces solamente le puse su nombre. Y unas stickers en las esquinas. En el papelito de en medio. En el bolsillo de en medio. Le puse unas tacitas. Un listón de flores. Y unos recortes. Como de té y de pastelería. Ya le puse unos stickers de corazones. Y me parece así como que muy romántico. Y unas gemitas. Ese sí como que muy estilo de Mónica. Y en este le puse un recorte. Unos suajes y de rosas. Entonces ya nada más le escribí un bannercito. Que dice querida amiga. Y embosé el papelito con una carpetita. Así para embosar. Y bueno pegué las florecitas. Y le puse una sticker dorada. Me parece muy bonito. Acá pinté unas florecitas. Que son de Amy Tangerine. Las estampé. Y luego ya nada más las pinté con marcadores. Y bueno usé otra carpetita de embos. Diferente. Para que tuviera textura. Y pues ya nada más le puse un... La vida es bella. Y este es otro... Una estampación. Que yo pinté. Amarillo con rosa. Siguiendo la gama de colores que quería para Mónica. Ya le puse unos corazones. Y sonríe. Y recortes. Y pues bueno el papelito también es como que con amarillito. Y florecitas. Y ya por último. Es un papel igual. Pero no le puse tantas capas. Solamente le puse una blonda. Que ya recortada con troqueles. Y... 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 Un... Un recorte de suaje. Que dice... Amor. Love. Y bueno le puse una washi tape. Que dice con cariño. Y unas gemitas rosas. Y una sticker dorada. Entonces este ya todo el conjunto. Pues es amarillo. También le puse este. Este yo los hago con... Con... Estambre. Y ya nomás se lo... Se lo amarro a un clip. Y pues bueno. Como quería. Los regalitos están atrás. Y uno de los regalitos. No cabe en el bolsillo. Fue que... Pues dije bueno. Esto le va muy bien. Y ya nomás le puse washi tape. Rosa. Rosa. Así como que muy fosforescente. Y pues bueno. Los regalitos. Este es el... Son unas rosas que recorté con suajes. Y pues... Está... No cabe. Entonces para eso le puse el clip. Y le envío unas stickers. Listón. Recortes. De la misma rosa. Recortes. Gemitas. Aquí una cartita. Acá recortes de suajes. Y más recortes de suajes. Y tags. Y una washi tape de... De color rosa. Y en cada... Al reverso. En cada... En cada bolsito. Yo le escribí... Unos recaditos. Amistosos. Para que ya... Así como va sacando las cosas. Puede leer... Lo que yo escribí detrás. Y pues bueno. Esto es lo que yo le estoy enviando a Mónica. Mañana la veo. Entonces así bien apurada. Haciendo el video. Ya nada más falta que lo doble. Y lo acomode en su bolsita. Y ya mañana que la vea. Pues le entrego su... Su regalito. Y yo esperando el mío. Y hacerles un video. Para mostrarles lo que Mónica me hizo. Seguro es súper bonito. Les cuento. Yo salgo de vacaciones. Me voy a mi país. A visitar México. Por unas semanas. Entonces este... Voy a intentar subir videos. Estando allá. Pero videos que grabé acá. Igual si puedo subir videos estando allá. Pues sería... Sería muy buena onda. Este... Estoy haciendo muchas, muchas pocket letters. Que voy a enviar a mis amigas en México. Para intercambiar. Y pues bueno. En otro video les mostraré. Casi todas son bastante similares. Aquí tengo una que... En la que estoy trabajando. Pero aún le falta. Me falta adornar esta parte y esta parte. Pero son así como que de verano. Y todas son de verano. Entonces este... Estoy trabajando en eso. Y ahorita estoy haciendo una pausa por mostrarles el video del pocket letter de Mónica. Que es el que voy a enviar mañana. Y pues bueno. Les agradezco mucho sus comentarios. Que se suscriban. Que compartan. Que... Bueno. Que me den un me gusta si quieren. Si quieren ponerse en contacto también. Escríbanme y yo. Yo les contesto. Ya... Eh... Varias me han escrito para intercambiar. Y lo he hecho. Entonces este... Aquí ando. Nomás ustedes. Escriban y ya. Les envío muchos abrazos y muchos saludos desde Bélgica. Y que tengan unas bonitas vacaciones. Bye, bye. Chau. 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 Gracias.